Hola amigos de Entre Puntos, amigos hoy les traemos un tema médico que nos ayudará a comprender mejor el funcionamiento de nuestro organismo. Hablaremos de dispepsia funcional y de las señales relacionadas con la mala digestión que provocan síntomas muy molestos como hinchazón, gases, ardor y dolor en la parte superior del abdomen. En las redes sociales ha circulado mucha información sobre la presencia de lo que se identifica como SIBO e IMO en los intestinos condiciones asociadas al sobrecrecimiento bacteriano. Parece como si esta afección se hubiera vuelto tendencia y un alto porcentaje de la población la padeciera. Incluso existen pruebas que detectan su presencia de este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que anormalmente alberga una flora intestinal equilibrada para procesar los alimentos de manera adecuada. Pero nos preguntamos ¿a qué se debe esta alteración de la flora intestinal que causa tantos problemas? ¿Cuáles son las causas químicas y físicas que se producen dentro de nuestro organismo? También si es posible curar este sobrecrecimiento bacteriano. Para profundizar este tema hemos invitado a la doctora Lucía Bayona, gerente del Departamento de Gastroenterología del Hospital de la Plaza de la Salud. Buenas tardes, doctora Bayona. Bueno, doctora Lucía Bayona, ¿por qué en este momento vemos tantas personas diagnosticadas con este llamado sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, buenos días, Mónica. Realmente el sobrecrecimiento bacteriano tiene causas múltiples, por lo tanto asimismo van a haber muchas personas afectadas. ¿Cuáles son esas causas? Porque eso es lo primero que tenemos que cuestionar, es lo que puede causar el SIBO. El SIBO puede venir desde algo tan simple como el estrés, algo tan complejo como una enfermedad mayor. Por lo tanto, todas las personas que están sometidas a uso de medicamentos, pueden ser antibióticos o un sinnúmero de medicamentos que cambian nuestra microbiota natural, pueden causar esto. Personas que han sido afectadas por procesos virales o infecciosos, también ya modifican este microbioma que es tan perfecto pero complejo a la vez. Igual que las personas que han sido operadas por cualquier tipo de cirugía, sobre todo de las vías digestivas, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, que también se modifican altamente todo lo que es su microbiota. Las infecciones intestinales banales, como uno le dice, no, es que tuve una virosis o que me cayó algo mal, todo eso puede afectar sin duda alguna y el organismo no tener la capacidad de volver a estabilizar ese microbioma y entonces ahí es que se desestabiliza y se manifiesta como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Que hay varios tipos, ¿verdad?, de sobrecrecimiento bacteriano. Sí. Doctora, es bueno aclarar cuáles son estos tipos y qué determina que el paciente tenga uno u otro. Hay varios tipos que se han identificado y vendrán quizá en el futuro más. El más común y más frecuente es el sobrecrecimiento bacteriano SIBO, que se llama SIBO, que tiene tanto metano como alotano, porque las bacterias al estar en el intestino delgado, que no es su hábitat natural, ellas van a descomponer alimentos, sobre todo los carbohidratos y van a producir estos gases, que es el alotano y el metano. Y por eso el paciente siente un reflujo gástrico todo el tiempo. Puedes sentir el reflujo, pero lo que más molesta es la distensión, es la distensión abdominal o el crecimiento. Las personas dicen amanezco plana y de repente tengo el abdomen distendido o lleno o grande y lo enseñan, mira qué grande está mi estómago o mi abdomen. Y eso es producto de toda esta formación de gases por estas bacterias que degradan de manera importante todo lo que son carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples. Está el IMO, en el que el gas que predomina es el metano. Entonces tenemos el SIBO y también tenemos el IMO. Y el otro que es el SIFO, que eso es el que se asocia al crecimiento de cándida o de hongos, a nivel intestinal. Todos son a nivel intestinal. Es importante aclarar que nosotros tenemos trillones de bacterias que habitan nuestro cuerpo, con alrededor de dos kilos aproximadamente de bacterias. Las bacterias se distribuyen en todo el organismo de una manera armónica para hacernos funcionar adecuadamente. Tenemos un grupo en la boca, en la cavidad oral, tenemos a nivel pulmonar, tenemos a nivel digestivo, hay muy pocos a nivel gástrico, muy pocas bacterias porque el ácido generalmente las mata. Quedando así el intestino delgado libre de bacterias, libre. Él está libre. No tiene ningún tipo de bacteria o muy pocas bacterias. Entonces eso le permite a él trabajar en lo que él absorció, todo el trabajo funcional que tiene el intestino. Y ya al final del intestino delgado empieza a aumentar el número de bacterias y el colon francamente está lleno de bacterias. Pero eso es que he leído que en la boca hay más bacterias que en el intestino delgado. Sí, es así. Es así. El intestino delgado debe estar limpio, no debe tener bacterias. Y cuando se tiene este sobrecrecimiento, pues estas bacterias emigran al intestino delgado. Entonces los síndromes de los que estamos hablando es cuando estas bacterias, como yo acabo de explicar, el intestino delgado está limpio, por algún motivo ellas transitan libremente y pasan al intestino delgado y ahí empiezan a hacer cosas que no deberían hacer. Como la fermentación. Como la fermentación de estos alimentos. ¿Esto impide la absorción y la mala nutrición del paciente? Sin duda alguna, sí. Ellos, porque entonces el intestino se está encargando de tratar de eliminar esas bacterias y no está haciendo su trabajo natural. Entonces definitivamente tiene una afección sistémica mayúscula. De hecho, ahora mismo se está diciendo que muchas de las condiciones neurológicas que tenemos, e incluso del cáncer, eso se está investigando. No estoy diciendo que sea así, pero ya están apuntando a que sí, probablemente sí se ha asociado a ese tipo de crecimientos anómalos que pueden provocar que se generen enfermedades neurológicas y cánceres. ¿Es el SIBO o todo este tipo de sobrecrecimiento bacteriano una enfermedad que tiene que ver con el desbalance de la microbiótica intestinal? ¿Qué tan sensible es esta microbiótica? Porque, doctor, usted ha dicho que hasta el estrés puede afectarla. Claro. Nosotros somos seres vivos. Estamos en constante cambio. Tengo una microbiota, un microbioma y una microbiota, las dos cosas, porque el microbioma es como conviven las diferentes bacterias y la microbiota son las bacterias que me pertenecen a mí, mías. Ellas están, amablemente viven con bacterias buenas y bacterias malas. Se mantiene una armonía. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? No, no, todas. Hay bacterias que son específicas para absorber cierto tipo de alimentos. Esas son las buenas. Pero, por ejemplo, las coliformes, el Echerichia coli, son buenas, pero en números reducidos, porque ellas también tienen que ver con lo que es la fermentación en el colon, no necesariamente en el intestino. Los lactobacilos son bacterias buenas que tenemos y que deberíamos fomentar. Se trata con la alimentación y un buen estilo de vida de incrementar esas bacterias buenas. Las bacterias también van cambiando o nuestro microbioma va cambiando con la edad. A medida que nos vamos poniendo mayores, nuestro microbioma va cambiando y nuestras defensas también van cambiando. Igualmente, los niños están muy puros al nacer y van desarrollando poco a poco esa microbiota y ese microbioma. En la medida en que son lactados adecuadamente, pues van a tener el crecimiento de bacterias buenas. Pero si no son lactados y se les provee otro tipo de alimento que no es el natural, probablemente esas bacterias buenas no van a crecer de la forma que se espera y le van a dar espacio a las que no son tan buenas. Y posiblemente, eso es lo que se está duciendo, pueden llevar o conllevar a largo plazo a otras cosas que no son deseables. Doctora Lucía Bayona, está muy de moda hablar del colon permeable. Incluso se dice que esto causa muchísimas enfermedades, que de hecho usted ha tocado algunas. La dieta humana, podríamos decir que está mal diseñada, que no deberíamos de tomar esta cantidad de carbohidratos, azúcares y todo lo que tiene que ver con estos almidones procesados y qué tanto daño le hace esto al cuerpo. Y la lactosa, por ejemplo, debe una persona adulta ya de 40 años tomar leche de vaca. Un poco hablemos de la alimentación y ese colon permeable. Bueno, del intestino permeable. Realmente se dice que el cambio de la microbiota natural y estable, sí puede permitir esa permeabilidad, pero no es tan frecuente porque esa permeabilidad es muy grave si no se controla. Nosotros tenemos como los cilios o las células intestinales pegaditas una de otra a través de algunas sustancias que la mantienen adherida. Cuando se atacan esas sustancias es que se puede volver permeable y vienen enfermedades no deseables, pero esas son mayores, como el Crohn y la colitis ulcerativa. Esas son enfermedades ya… ¿Pero qué la causa? No se sabe. ¿Pero podría causarlo la alimentación? Pudiera ser, es un trastorno autoinmune. Sin duda alguna la alimentación sí tiene que ver en mantener estable, pero lo que detonó eso inicialmente no se sabe. En cuanto a lo que es la nutrición y el tema que estamos tocando ahora, una alimentación saludable ayuda a que se fomenten y crezcan las bacterias que queremos que aumenten en nuestro organismo para que nos mantengan saludables y estables. Sin duda alguna, no solamente en esto del SIBO, sino en sentido general en los cánceres de las vías digestivas y otros tipos de cánceres, sí se ha asociado al consumo de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son aquellos que han sido sometidos a cualquier tipo de procesamiento. Sin duda alguna los carbohidratos, como tú dices, son alimentos ultraprocesados. Las azúcares son alimentos ultraprocesados y la leche no es requerida para el ser humano, para adultos. No lo es requerido. De hecho, parte de lo que es el tratamiento para mejorar este síndrome es matar a las bacterias malas de hambre. Les matamos de hambre cuando les suprimimos este tipo de alimentos, que son los carbohidratos. De hecho, es una dieta antiinflamatórica. De hecho, de eso es que se alimentan. O sea, el microbioma se vuelve loco con los carbohidratos. Pero también he oído que le hacen daño a las fibras. Sin embargo, la dieta FOAM creo que tiene muchas fibras. No, lo que pasa es que cuando se está iniciando un proceso, tenemos que bajar la actividad de fermentación. O sea, si estamos en un proceso de curación, se tiene que tratar de bajar la ingesta de todas estas fibras para que el intestino pueda recuperarse y hacer que crezcan las otras bacterias que queremos que crezcan. Y las personas que están en este proceso y que estén viendo este programa en este momento, yo le pregunto, doctora, ¿qué debe ser lo determinante en esa dieta a las personas que están comenzando el tratamiento? Yo soy muy drástica. No hay términos medios. Debe quitarse por completo lo que son los carbohidratos simples. Cuando hablamos de carbohidratos simples, hablamos de harina, harina, pan, galletas, harina, el trigo, hasta un quipe, harina, es harina. O sea, tiene trigo, no nos conviene. Y todo lo que es azúcar, azúcar añadida, zumos, cero zumos. ¿Cero zumos de frutas? Frutos, no. Nada. No, porque acuérdate que la naturaleza es tan perfecta, tan perfecta, que no hizo jugos, hizo fruta. Entonces, la fruta sí puede comer. La fruta sí. ¿Cualquier fruta? No, todas las frutas. Porque hoy lo que las que tienen semillas, no. Hay frutas restringidas y hay frutas que se pudieran comer. Por ejemplo, restringidas, ¿cuáles serían? Restringidas, paradójicamente, está la manzana, que no sería lo ideal. Sí, algunas frutas cítricas, las ciruelas tampoco. Hay dos o tres frutas que, pero es la minoría, realmente, la minoría. Las otras, la piña se puede comer, pero va a depender si usted tolera bien la piña o no. Hay un sinnúmero, se le da al paciente un listado de frutas que conviene no consumir, que conviene no consumir, los que no puedan consumir. También están dentro de esta dieta los lácteos, cero lácteos. Hay que sustituirlo por leche de almendra y la de coco. No, no, no. La almendra también está suspendida. ¿También? Sí, está suspendida. O sea que la leche de almendra tampoco es recomendable. ¿Y leche de qué entonces? No, no hay que tomar leche. No hay que tomar leche. No. Agua. ¿Ni siquiera de coco? Agua, pudieras tomar el coco. El coco está permitido. ¿Pero la leche de coco? Sí, porque el coco está permitido. El aceite de oliva es una dieta básicamente antiinflamatoria. Se disminuye toda esa reacción que tiene el organismo. Entonces las almendras no están permitidas. ¿Eh? Las almendras. Ni de las semillas. Ni las habichuelas, ninguna semilla. Ni siquiera la nuez. La nuez y las que parecen ser el ritmo. No, no. Eso recuerda que esta dieta es restrictiva por un tiempo. No es permanente. Yo no estoy diciendo que no coman nada de eso, sino que mientras estemos sometidos a esto, vamos a llevar ese tratamiento. Y después viene una cosa que se llama desescalada, que voy agregando poco a poco los alimentos que he retirado. Probando a ver cuál es el problema. Yo le recuerdo a los pacientes, sobre todo a las mujeres, cuando tenemos niños que están empezando a comer, usted le da primero tres días una comida. Ah, la toleró. Se puede. Y viene y agrega otra, así es la desescalada. Pero inicialmente hay que ser totalmente rígidos en cuanto a la dieta. Y le aseguro que mejoran los pacientes. El problema es tratar de ser consistente en relación a esto. Y el uso de algunos probióticos que estimulen el crecimiento de esas bacterias, eso sí se dejan por más tiempo. Vamos a preguntarle a la doctora Rosa María Abraham, gastroenteróloga, cuál es el protocolo que ella recomienda para los pacientes con síntomas. Adelante. En la consulta diaria, más del 80% de los pacientes, sobre todo mujeres de más de 50 años, menopáusicas, tienen síntomas muy parecidos o similares a los de SIBO. Entonces yo prefiero ponerla en dietas de exclusión un par de semanas, quitarle frutas, vegetales, quitar carbohidratos en general fermentables, hacer pruebas, por ejemplo, detección de parásitos como yardias, hacer un FIT, que es una cuantificación de sangre oculta, hacer cosas que yo realmente quite de lado lo que no quisiera que se me pasase en un paciente con síntomas similares o parecidos a los del SIBO. Y dejar el SIBO quizás para cuando te lo piden, porque obviamente nada más hay que querer y tener con qué. O cuando realmente tú has hecho todo, todo está negativo, tú no encuentras y te vas por el SIBO. Te vas y lo haces y bueno, salió positivo, lo tratas, pero no porque se le pueda decir al paciente, una vez le trata el SIBO con antibiótico, ahí me imagino que es la parte que dice, bueno, pero si se va de un antibiótico es porque es infeccioso. No, pero es un antibiótico que nos permite balancear las bacterias buenas y malas para que se entienda un poquito. No es cualquier antibiótico. Entonces, en ese sentido, los pacientes con SIBO, quizás esa sea la información o conclusión más importante, es no quedarse sencillamente en que yo tengo un SIBO y ya, no. Mucha gente lo hace, lo tienen en sus oficinas. En Estados Unidos incluso hay pruebas KIDS que lo venden over the counter. El paciente puede hacérselo en la casa. Claro, tienen diferentes niveles de sensibilidad, sensitividad, pero bueno, es una prueba de que está al alcance de todos en este momento. Bueno, entonces le pregunto a la doctora Lucía Bayona, ¿qué tan seguro es este resultado del SIBO y qué tan determinante resulta en el diagnóstico? Es una herramienta, sin duda alguna, bastante útil, pero no necesariamente el que no esté, o sea, el que esté negativo, no quiere decir que usted no lo tenga, porque hablamos de otra que es el SIBO, que es tan parecido. Entonces, y se sobreponen los síntomas, no necesariamente, algo que se estila, que puede utilizarse, es dar el tratamiento y ver cómo responde el paciente. ¿Por qué tiempo se hace ese tratamiento? Porque tengo muchos amigos y conocidos que han tenido tratamientos recurrentes. Entonces, estos antibióticos, no sé qué tanto podrían atacar otro tipo de órganos. No, hay un mundo enorme en relación a esto y muy interesante. Yo normalmente el tratamiento lo doy por tres meses, pero el antibiótico utilizado son 14 días. Ya, pero yo sostengo el tratamiento de dieta y de probióticos por tres meses y se recomienda, si el paciente recae, dar el tratamiento en vez de 14 días, 21 días. ¿Con qué diferencia de tiempo para descansar o inmediatamente? No, 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 no. Se supone que yo dure mis tres meses. El paciente está bien, el paciente se recupera. Si vuelve y recae con los mismos síntomas, entonces se da de nuevo el tratamiento un poquito más prolongado los antibióticos. Le doy, volvemos los tres meses, vuelve y recae. Hay pacientes que recaen. Entonces, se está hablando de dar una terapia a largo plazo. ¿Cuál es la terapia a largo plazo? De, por ejemplo, un año, ¿verdad? Dar todos los meses una semana de tratamiento. O sea, la primera semana de cada mes. Y viendo por qué a veces hay pacientes que verdaderamente les es muy complicado el responder. Yo entiendo que sin duda alguna, más que el antibiótico, debe ser la adherencia que el paciente tenga a la dieta, al régimen alimentario, que quizás es lo más complejo. También he escuchado, doctora, que el tratamiento de este SIBO o sobrecrecimiento bacteriano son dos antibióticos mezclados en concordancia. Sin embargo, también he oído pacientes que me dicen que con un simple tratamiento de gabroral le hace mejor que el propio tratamiento mezclado. Todo esto lo estoy repitiendo, cosas que he escuchado. Realmente lo que se estila, yéndonos por lo que va realmente, es un medicamento que tiene, que es un antibiótico tópico. Tópico significa que tiene solo efecto en un sitio y es a nivel intestinal. Entonces, que es la rifaximina, que es la que está por ahora como documentada. Sí, en algunos casos pudiera utilizarse una mezcla de dos antibióticos, pero ellos también pudieran provocar esto. Realmente estas pacientes, yo sí he oído a algunos pacientes, yo me tomo eso y me mejoro. ¿Verdad que lo he escuchado? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, que con eso se mejora. Pero es que es algo como tan puntual que no es sostenible. Lo importante es tratar de dar como un seguimiento correcto para ver qué funciona. Y recordar que también, como hablabas al principio, hay una parte emocional. Hay que manejarla. Hay que aprender a manejar el estrés. Hay que hacer caminatas. Hay que hacer como dedicarse un poquito a uno mismo en un momento del día. Y tomar pausas de tranquilidad para poder seguir. Porque sin duda alguna, el estrés, ya hemos estudiado ampliamente de que las neuronas no solamente están en el cerebro, sino están en la vía digestiva en un altísimo porcentaje. Por lo tanto, la sensibilidad a las emociones se reflejan a nivel de la vía digestiva. Se dice que el sistema digestivo es el segundo cerebro. Sí, y que el ser humano es un ser gástrico. Todas sus emociones son gástricas, porque todo lo reflejamos ahí. Y ya nos damos cuenta porque hay demasiadas neuronas. Y es un segundo cerebro todavía más intuitivo que el que tenemos arriba. Recuerden que tenemos una premonición y es en la barriga que la sentimos. O sea, que realmente están llenas de neuronas nuestro sistema digestivo. Y se está utilizando mucho ahora también medicamentos que se utilizaban antes para manejar lo que es la depresión, la ansiedad. Todo, los pacientes con manejo psiquiátrico, digámoslo así, se está utilizando para manejar la vía digestiva por el tema neuronal, no por el tema de que uno le dice al paciente, mira, te voy a… Pero yo no tengo problema, yo no soy depresiva. Yo le digo, no, es por otro problema. Le explico a los pacientes que hay medicamentos que vinieron con un propósito, se dieron cuenta que funcionaban para otro, como el Viagra, que es un medicamento de uso pulmonar, de hipertensión pulmonar, pero tiene otros efectos que se están utilizando ahora súper bien, como para problemas prostáticos, ahora se están utilizando. Y no, la gente lo conceptualiza para una sola cosa. Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para el dolor, como es la pregabalina, la pregabalina, no sé cuánta gente la utilizará para problemas articulares, pero se hizo para convulsiones. Entonces, hay que saber que hay medicamentos que tienen efectos en otro sistema de manera positiva. Y en el SIBO se utiliza mucho también este tipo de medicamentos para tratar de aplacar. Vamos a la pausa y volvemos con más sobre estos problemas gastrointestinales. Gracias. 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 Gracias.